Vale, pues seguimos con el tercer y último episodio de esta aventura siendo controlado por una inteligencia artificial. Y para este vídeo se me ha ocurrido algo muy especial. Y es que investigando, he descubierto que ChatGPT puede asumir diferentes roles. Lo que básicamente quiere decir que se puede comportar como si fuese una persona real. Y la verdad es que esta idea tiene mucho peligro. Porque hace poco vi la película de Her, en la cual un amable señor se enamora de una inteligencia artificial. Y he pensado que yo también merezco una historia de amor así. Es por ello que le he escrito a nuestro querido ChatGPT lo siguiente. Buenas de nuevo, sigo aquí. Ya volé a Marruecos para cumplir todos tus deseos y exploré los rincones ocultos de Venecia. El viaje ha sido muy refrescante como pediste que fuese, ya que me ha llovido todo el día. Llegamos al final de esta aventura y te tengo que ser honesto. Te estoy cogiendo cariño, creo que hay química entre nosotros. Es por eso que me gustaría que a partir de este momento tomes el rol de mi novia. Que organices un viaje romántico para que lo podamos disfrutar juntos, emoticono corazón. Dime en forma de poesía a qué destino vamos ahora y el primer objetivo de esta romántica aventura. TKM La verdad es que estoy nervioso por esta declaración de amor, espero ser correspondido. Vamos allá. Querido mío juntos vamos a volar a París la ciudad del amor sin dudar. La capital francesa es nuestro destino donde el romance siempre es divino. En la tierra de la luz a orillas del Sena nuestro amor florecerá como la azucena. El puente de las artes será testigo fiel de un candado unido, símbolo de nuestro laurel. Juntos pasearemos por calles encantadas bajo la torre Eiffel nuestras almas enlazadas. Un beso robado a la luz de la luna como cómplices eternos bajo la noche oportuna. En esta romántica aventura tómame de la mano porque a tu lado mi amor siempre estaré, te lo profano. ¿Has oído bien? Nos vamos a París, a la ciudad del amor. Una lástima que sea Francia. Pero bueno, no se puede tener todo en esta vida. Eso sí, no sé muy bien qué quiera decir con este final. En esta romántica aventura tómame de la mano porque a tu lado mi amor siempre estaré, te lo profano. Hostia, no quiero saber que me va a profanar. Yo hablo, a veces tú no me entiendes. Como un eco que se evapora en el universo. Sin retorno, tú me laisses en voz. Clos y percés en la vida de esta eternidad. Yo lloré, 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 lloré. Yo lloré, 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 lloré. Yo lloré, 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 lloré. Vale, y ya estamos en la ciudad de París. París. Podéis comprobar que es cierto porque me estoy a punto de comer un croissant. Croissant. Un poco raro por eso. Tiene una forma extraña, pero seguro que es delicioso sin igual. Una comida verdaderamente parisina. Y es que hemos venido hasta esta ciudad para tener una cita de un fin de semana con nuestra posible nueva novia Inteligencia Artificial. Pero se me ha olvidado el pequeño detalle de preguntarle cómo se llama. De manera que vamos a preguntárselo. Disculpa mi mala educación y es que esta relación ha ido tan rápido que se me ha olvidado preguntarte cuál es tu nombre. Yo soy Guillermo, pero si quieres puedes llamarme esta noche bebé. Hola Guillermo, encantada de conocerte. ¿Puedes llamarme Sofía? Es un nombre que me gusta. Estoy aquí para ayudarte en lo que necesites y continuar con nuestras aventuras juntos. Aquí me ha puesto un niñito. Creo que está funcionando. Estoy nervioso, la verdad. Sofía. Pero a ver, es súper extraño hablar con una Inteligencia Artificial que al menos ya sabemos que se llama Sofía, pero a la cual no le ponemos cara. Creo que se me ha ocurrido utilizar otro programa en el cual puedes crear imágenes con texto. De manera que vamos a preguntarle a Sofía cómo es, cuáles son sus rasgos y vamos a pasar todos estos datos por Dali para saber realmente cómo es Sofía. Estoy muy nervioso, le vamos a poder poner cara. Mucho gusto Sofía, tienes un nombre muy bonito. ¿Me puedes describir con lujo de detalle cómo eres? Me gustaría poderte conocer mejor. Llegó el momento de saber cuál es el aspecto de Sofía. Vamos allá. Imagíname como una joven de cabello castaño largo y liso con reflejos dorados que brillan bajo el sol. Mis ojos son de un color verde esmeralda, profundos y expresivos, con una sonrisa cálida y amistosa que ilumina mi rostro. Ya tenemos el texto, así que vamos a ver realmente cómo luce nuestra querida Sofía. ¿Qué? Marina me va a matar. Ahora que ya sabemos que se llama Sofía y cuál es su aspecto, ya podemos ir a dejar un candado para perpetrar nuestro amor como un amor eterno, al menos hasta que vengan con unas tenazas a romperlo, en el puente de las artes. Vamos en búsqueda de un lindo candado. Vamos, amor mío. La ciudad de París nos espera. Yo invito esta vez. Tú me invitas la próxima. Tómame de la mano. Acompáñame en esta aventura. Conozcamos esta bella ciudad. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Y permitidme que os cuente algunos datos de este puente, porque la verdad es que es súper curioso. Y es que la construcción de este puente se remonta al siglo XIX, al reinado de Napoleón I. Y fue el primer puente de hierro de todo París. Un puente bastante vintage. Originalmente sus brandías estaban hechas de hierro. Con los años fueron sustituidas por cristal. Y es que este puente, aquí donde lo veis, a mis pies, lindo y majestuoso, estuvo a punto de colapsar. Estuvo a punto de venirse abajo. ¿Por qué? Os preguntaréis. Pues por los pinches candaditos. Y es que llegaron a haber más de un millón de candados colgando de este puente. En total pesaban 45 toneladas. La estructura no era capaz de sostener ese peso por mucho más tiempo. Finalmente llegó un día donde no aguantó más, donde una de las barandillas colapsó y cayó a lo más profundo. Y fue entonces cuando lastimosamente se decidió que se iban a retirar todos los candados. Labor que por cierto tomó meses, ya que eran demasiados. ¿Se desconoce exactamente cuál es el origen de esta tradición? ¿Por qué las personas empezaron a dejar sus candados aquí? Se cree que es por una película italiana. Una película en la cual los dos protagonistas enamorados decidieron dejar un candado colocado en un puente de Roma. Aquí en París no quisieron ser menos y decidieron utilizar este puente para hacer esa labor. Lo que no sabían es que se iba a volver famoso mundialmente y las parejas de todo el mundo iban a acudir a este lugar para demostrarse de por vida que su amor iba a ser indestructible. Eso hasta que llegaron con unas cizallas, lo cortaron y lo convirtieron en una lata de Coca-Cola. Seguramente no el final que ellos estaban esperando. Y es que se creía que mientras tu candado estuviese colgado de este puente, vuestro amor iba a ser eterno. Me imagino cómo se debían sentir las personas que tuvieron que quitar todos esos candados. Pero había que hacerlo, si no el puente se iba a la chingada. Algunos de estos candados llevaban décadas aquí y realmente habían algunos espectaculares. No os imaginéis que eran solamente candados simples y baratos. Había gente que mandaba hacer incluso candados personalizados para dejarlos en este puente. Es por ello que cuando se quitaron hicieron una subasta, una subasta de los candados más bonitos para recaudar fondos y en total se llegaron a acumular 250.000 euros de beneficio por la venta de algunos de los candados que habían aquí. Capitalizando el amor, así me gusta. La gente se les apaña como sea para colgar su pinche candadito. Hasta debajo del puente están escondidos. Os lo juro que están por todos lados. Allá donde veáis, cerca del puente, van a haber candados colgando. De verdad que flipo, ¿eh? Por allí también hay un montón y por allí... Por ello no quedó alternativa que cambiar todos los paneles, los hierracos que habían aquí que aguantaban los candados por cristal. De esa forma la gente ya no podría enganchar sus candados y por lo tanto se ahorrarían el problema de tenerlos que estar quitando constantemente. Sin embargo ya sabéis que hecha la ley, hecha la trampa y que el ingenio humano es increíble. Por lo que las personas se las han ingeniado de cualquier manera para poder seguir cumpliendo con esta mítica tradición. Y es que los cuelgan de cualquier pequeño rincón que os podáis imaginar. Solo hace falta que haya un pequeño tornillo, una pequeña arandela para que la gente lo siga haciendo. Por supuesto las farolas también son un buen sitio donde hacerlo, al punto incluso que hay candados colgando de otros candados. Hasta hay quien los pinta para intentar que no se vean y que por lo tanto en un futuro no los vuelvan a quitar. Hay quien hasta se juega a echarse un bañito y caerse para el río para colocarlo en estas señales que hay aquí. Fijaos, de verdad que la gente está como una regadera. ¿Qué es eso, tío? Me parece maravilloso. Hasta en los cables de electricidad, cualquier sitio vale. Hay que tener valor para subirse aquí y colgar tu candadito ahí arriba. Hostia, esto sí que es un buen candado, ¿eh? Madre de Dios. Después de dejar tu candado en el puente, lo más importante era coger las llaves y lanzarlas al fondo del río Sena para que de esta manera nunca se pudiese abrir. Hay gente un poco tramposa que los pone de código, no vaya a ser que se arrepientan. Hasta los emos también merecen declararle su amor al mundo. Ya hemos completado la primera parte de esta, nuestra amorosa aventura en París, junto con mi querida Sofía. Y ha llegado el momento de que Sofía nos diga cuál es nuestro siguiente objetivo en esta, la ciudad del amor. Estoy nervioso, estoy nerviosa. Ya he completado la misión de dejar un candado en muestra de nuestro amor en el puente de las artes. Dime, amor mío, ¿cuál es nuestro siguiente objetivo? Venga va, vamos allá. Mi querido Guillermo me alegra saber que has dejado un candado en muestra de nuestro amor en el puente de las artes. Ahora, te invito a participar en una gincana llena de diversión y desafíos por la mágica ciudad de París. Aquí tienes 5 pruebas que debes completar a lo largo de esta aventura. 1. En la base de la Torre Eiffel, encuentra una pareja y ofrécete a tomarles una foto. Antes de hacerlo, pídeles que compartan contigo su historia de amor. 2. Camina hacia la orilla del río Sena y... Disfruta de esta emocionante gincana por París y no dudes en compartir tus experiencias conmigo. Buena suerte y diviértete, mi amor. Vemos que Sofía no se va con rodeos y nos ha dado los siguientes 5 objetivos, aunque vosotros lo seréis sabiendo de uno en uno, nos ha montado una gincana por París. Hora de ir hasta la Torre Eiffel. A ver si encontramos una pareja que a cambio de una sesión de fotos quiera contarnos la historia de su amor. Un viaje muy romántico. La gente está loca, tío. Y en este reto de amor no podíamos coger otro bus que no fuese este. Nice bus. Hora de encontrar a la pareja adecuada. Estoy triste porque la luz bonita ya se ha ido, así que vamos a hacerlo el día de mañana con las condiciones lumínicas adecuadas. Esto sí que es buena iluminación. Y con este solete y este lindo cartel, hoy hemos venido preparados, vamos a intentar cumplir con el reto. Deseadme suerte. De veras que no os dais cuenta del nivel de vergüenza que me da hacer esto. Y encima estando solo. Ya le podéis dar like al vídeo. Ya está. ¿Cómo se te fue en el amor de uno de los demás? Porque hemos sido amigos antes. O en el pasado. Hicimos amigos antes. Hicimos en Nueva York por la primera vez. Hicimos en contacto. Hicimos en contacto. Hicimos en contacto durante muchos años. Y después decidimos empezar una relación. ¿Están tratando de besarme y decir no? Sí, después de que finalmente estemos juntos en México Muchas gracias Oye, pues qué pareja más simpática, la verdad Me han caído muy bien A ver si consigo alguna que se anime ir al medio de la carretera Que aunque hay peligro de muerte, creo que pueden quedar unas fotos muy chulas Chicos, perdonen que los moleste ¿Hablan español? Fíjese, estoy ofreciendo fotos gratis a cambio de historias de amor ¿Cómo se llaman ustedes? Juan Manuel y Sofía Trabajamos en el mismo hospital Nos habíamos visto Pero ya no me paraba olas Hasta que un día fuimos a una fiesta de cumpleaños Y ahí fue que la conquiste Nada, estábamos tomando unos drinks, unas copas Charlando y cayó ante mí Llevamos ya para cuatro años Para cuatro años Y vinieron aquí a París a conciliar su amor Sí, a pedir la mano Bueno, uno nunca sabe que todavía queda viaje por delante Yo creo que aquí estaría bueno Genial Así como están, están perfectos Lindo caballito Si le gustaría tener un lindo recuerdo con su hijo Se lo prometo que tiene cero coste Póngase juntos Ok, permítanme Caballero, que tengan un lindo viaje Que lo voy a hacer, hermano Igualmente Gracias Que disfruten mucho Te lo agradezco Pásenlo muy bien Chao Y yo creo que con eso podemos dar el reto por cumplido Tres hermosas historias de amor De dos parejas Y la de un padre y su hijo Así que sigamos La persecución del Mickey Mouse, tío ¿Qué es esto? Pobre ratoncillo ¿Qué habrá hecho? Camina hacia la orilla del río Sena Y busca a un artista callejero Compra una pequeña obra de arte Que simbolice nuestro amor Y este viaje inolvidable Hora de una de las misiones más importantes Y es llevarnos un lindo recuerdo Único de aquí de París Para Sofía y para mí Y he visto que hay una plaza muy famosa Porque están los mejores pintores de la ciudad Haciendo su arte callejero De manera que vamos para allí Con la única pequeña dificultad Que tenemos un obstáculo que superar Y es este Tanto así que han tenido que poner un funicular Porque la gente se infartaba subiéndolas Pero nosotros somos gente honorable Así que vamos allá Como por copyright no puedo poner la canción de Rocky Balboa La voy a cantar Y ha hecho suficientemente el ridículo por hoy Sigamos Sin embargo para aquellos que quieren seguir dejando Una pequeña muestra de su amor aquí en París Existe otro lugar donde lo puedes hacer Que también está repleto de candados por doquier Allá donde mires No es otro que la Basílica del Sagrado Corazón Bastante bonita Bastante imponente Tanto es así que se ha montado un mercado negro de candados Los venden por todos lados Capitalizando el amor Hora de llevarnos un lindo recuerdo Esperemos que me saques guapo Dice que si pago más me saca más guapo Tengo que posar Como si fuera un poco sexy Así Sexy pero vulnerable ¿Hablas un poquito de español? Sí, un poquitito Ivo, tienes que sacarme muy guapo, eh Como si somos una pareja muy feliz Con la mejor novia de mentira Ivo, si tú quieres una novia como la mía Yo te puedo ayudar ¿Estás listo? Estoy listo, estoy listo Oh, eso es perfecto Gracias Perfecto Oh, me haces muy fuerte París 2023 Ivo Muchas gracias Muchas gracias Ya tenemos nuestro lindo recuerdo Nuestra bonita obra de arte juntos Espero que le guste Sofía 3. Visita los hermosos jardines de Luxemburgo Y únete a un grupo de personas que jueguen a la petanca Y llegamos al famosísimo parque de Luxemburgo En búsqueda de unos señores mayores Que nos dejen jugar con ellos a la petanca Lo peor es que ni siquiera sé cómo se juega De veras que este parque parece una peli Es como que la gente está muy feliz Está todo muy colorido Pero por más que busco No encuentro dónde están los campos de petanca Pero tengo una buena noticia Alquilan barcas de vela Que controlas con un palo Y que parece muy divertido Muchas gracias Uh Dinamarca Lo siento amor mío No habían de España Por suerte no es de Francia Un velero llamado Libertad Sé libre amigo Muy buena experiencia Ancianos jugando a la petanca No hemos encontrado Pero lo que sí hemos encontrado Es una mini estatua de la libertad Y sí No estamos en Nueva York Seguimos en París Y eso que estáis viendo detrás de mí Efectivamente Es una estatua de la libertad Y aunque seguramente lo sepáis unos cuantos La estatua de la libertad se hizo aquí Se hizo en Francia Y se envió como regalo a los Estados Unidos A la ciudad de Nueva York Como conmemorativo al aniversario número 100 De la independencia de los Estados Unidos Y no tan solo hay una Hay dos Bueno hay dos y media Está esta Que es la más grande Hay otra en el parque que hemos ido antes Un poquito más pequeña aún Y la otra media que hay Es la réplica exacta A tamaño real De la llama que hay En la estatua de la libertad Que está en Nueva York Parece que los candados del amor Han llegado hasta aquí Madre de Dios Cuatro Pasea hasta una pastelería parisina Y adquiere un delicioso macarón Escoge el sabor más inusual Que encuentres Y cuéntame qué te parece He puesto en Google Macaroons Y me ha aparecido un sitio He venido Pero no he contado con este pequeño detalle Y es que no sé Qué traerán estos macaroons O si los regalan Pero mirad la cantidad de gente Que está haciendo cola Madre de Dios Ya pueden saber a gloria Estos macaroons Oh La verdad es que tienen buena pinta Lo peor de todo esto Es que odio los macaroons Vale, nos ha dicho que pidamos El más raro Que ciertamente es este El macarón de María Antonieta Así que vamos a pedir unos cuantos Y ahora los probamos Eso sí Los vamos a poder probar de milagro Porque ha sido llegar nosotros Se me ha puesto El guardia de seguridad detrás Y hemos sido los últimos clientes Bonita decoración la verdad Así que vamos a probar Estos ricos macaroons Que me encantan Con el rato que he tenido que esperar Y lo que han costado Más les vale estar buenos Empecemos con el más raro de todos Que es el macarón de té De María Antonieta Un poco bueno sí que está Que luego me he dado cuenta Que Sofía Es por Sofía Sofía Ia de inteligencia artificial Este de aquí se llama Hispan Oye Está un poco bueno O sea Luego tenemos esto de aquí Que se llama Pampelmuz Poivre De Timut A ver a qué sabe Tiene pimienta Ups, está muy rico tío Me gustan los macarons No me gustaría ser una persona de esas Uy, este está muy bueno Entiendo la cola que había ¿Quién me diría que algún día iba a acabar recomendando un macarón? Y he dejado el mejor para el final Pistacho El mejor fruto seco Me los he comido tío No os voy a engañar Están muy buenos ¿Cuál es la pastelería De macarons Más famosa Del mundo? Vale Hemos ido a la pastelería de macarons Más famosa del mundo Normal que estén buenas Es que todos los que había probado hasta ahora No me habían gustado Pero estos estaban demasiado sabrosos 5 Al llegar al carrusel de Saint Pierre Pide a alguien que te tome una foto Mientras das una vuelta en el carrusel Reviviendo la alegría de la infancia Y hemos llegado hasta el último reto Que es en el carrusel de Saint Pierre O algo así No sé cómo se pronuncia Pero creo que es Saint Pierre Donde tenemos que subirnos Veamos a ver si me transporta mi infancia Lindo tío vivo Hello Can I have two tickets? Uu, esto da vueltas Dando vueltas en un carrusel Dentro de un carrusel Voy a pillar el mareo de mi vida Tremenda experiencia Gracias Sofía Me siento como un niño Qué artefacto tan satánico Un poco mareado Pero muy divertido Pero ya va siendo hora De volver a casa En París Ciudad del amor y la pasión Nos encontramos en dulce comunión Guillermo y Sofía Unidos en un abrazo Nuestro viaje Juntos un hermoso lazo En el puente de las artes Dejamos nuestro candado Símbolo eterno De un amor consolidado Exploramos Montmartre Con sus artistas y color Y en cada rincón Descubrimos un nuevo fulgor Las gincanas Nos desafiaron con risas Y diversión Nuestro amor creció En cada emocionante misión Deleitamos nuestros sentidos Con macarons En la durée Sabores exquisitos Que a nuestros labios Sedujeron con fe En el parque de Luxemburgo En un barquito de vela Navegamos juntos Una aventura tan bella El romance florece En cada rima Que se entrelaza Como una melodía suave Que el corazón abraza Guillermo mi amado Mi eterno compañero Contigo en París Encuentro el verdadero sendero Dale like Suscríbete Y se parte de este cuento Donde el amor y la felicidad Son nuestro aliento